Hola gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que hayas hecho clic en el vídeo de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí y bueno, estamos aquí en la entrada del juego y de hecho, si lo podéis comprobar, esta entrada es diferente han puesto ahora, ya no está solamente el signo de Overwatch y ya simplemente entrando en el juego ahora ya han puesto a todos los héroes la verdad es que es un cambio también significativo en esta temporada 12 y nada, era obvio mostrarlo, creo que era obvio mostrarlo en este vídeo y bienvenidos y comenzamos Buenos días gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día bueno, pero en el día que hayas hecho clic y nos aparece beneficios de la Xbox Game Pass si tenéis la Xbox Game Pass pues podéis activar hasta el 21 de octubre iniciar sesión en Overwatch y se desbloquean estos 6 aspectos de héroe todo para también, para los de la Game Pass 30 primos, 30 prismas, madre mía, 30 prismas míticos y accede a contenido de temporadas anteriores así que ya sabéis, si tenéis Game Pass, yo no lo tengo pero bueno, si vosotros lo tenéis, que está ahí, vale y ahora, ha venido la colaboración de World Warcraft ya está aquí, ya hay cositas nuevas tío, la única que realmente me gusta la skin dentro de todas las que caben es la de Widowmaker y no juego Widowmaker pero bueno, no pasa nada así que vamos a darle si a vosotros os gusta también la verdad es que está muy fiel también al World Warcraft pero, claro, está la colaboración vale, la que realmente me gusta es la de Widowmaker hola, hola me gusta, eh mira, si han puesto a Widowmaker y todo tío, me mola es que, es que lo veo lo más está ya veremos ya conforme vaya saliendo iremos viendo a ver World Warcraft vale, nos van a dar parece ser diferentes cosas nos van a dar un amuleto de de arma de del evento un recuerdo títulos para jugar otro título tarjetas iconos grafitis de hecho lo vemos aquí mejor vale, no nos van a regalar ninguna skin como podemos comprobar o sea que todo esto lo hacemos jugando todo esto que estamos viendo aquí jugando ok, vale y por supuesto pues si abrimos la tienda pues se ha actualizado si se muestra estaría súper bien estaría muy bien si se muestra vale por favor es que no puedo no me deja vale un poco ahí lo he tenido que entrar tenemos esta el magrin de diamante tenemos aquí a Turhome es que no me deja mostrarlo de otra forma vale así que aquí está bueno podemos hacerla ahora lo ponen en la del juego en game tenemos también a Reinhard esta también me mola mucho creo que es la segunda que más me gusta esta también muy guapa vale martillo es una espada pero es que esta cuando la he visto esta está súper característica de de lo que es el personaje del Warcraft vale y está muy longa si yo jugara a Widowmaker me la compraría pero vamos sin pensármelo y bueno y esta también está bueno nuestro querido Zenyatta sí que está muy fiel a ver vale están muy fiel vale jugadas destacadas ok y ahora la de Widow y esto me encanta es como si llevara un arco vale este el martillo este gesto todos sufrirán vale si que a ver a ver si que están muy bastante personalizados vale están bastante personalizados ok cosas de victoria que me parece que es lo mismo que en el gesto vale vale amuletos de armas tarjeta 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 y tarjeta están muy bien hechos lo han hecho muy fiel al juego de Warcraft vale icono 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 y con esto vamos a hacerlo más rápido bueno las frases ya la veis vosotros si queréis graffiti 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 y graffiti lo que sí que tengo mucha curiosidad de hecho vamos a ver las las skins vamos a ver primeramente la de esta la de widow maker porque quiero saber si ha cambiado su arma pero creo que no creo que no ha cambiado su arma a ver vamos a ver de hecho el vídeo iba a ser informativo tendréis tendréis este vídeo si lo digo bien el miércoles lo estaré subiendo no tengo internet hasta el jueves o viernes porque resulta que me han solapado el internet de una compañía a otra y está fatal no me va el internet que me debería de ir a ver quiero ver el gesto vale no es tiene su arma la lleva no lleva el arco vale vale esto es igual lo pueden haber personalizado y bueno y esto su ulti ya sabemos cual es su ulti no no en serio hay vale esto es simplemente la skin vale vamos a ver esta vamos a probarla a ver cual es la diferencia pero como podemos comprobar prácticamente no se se puede ver vale se ve bien ok vale yo lo veo igual y creo que incluso esto que susto me ha dado vale y a ver simplemente un poquito más de sonido vale el escudo está también igual vale pues hemos probado la de ringhardt también vamos a nuestro querido no 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 quiero comprar voy a probarla también la de turjón que la de turjón me parece que es como un pequeño recolor no sé o es que la veo igual a la otra vale yo la veo igual simplemente vale yo la veo igual vale ok si 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 ahí está eliminando a todos vale y este vale espérate ven aquí voy a destruir y ahora a ver su ulti ya has encontrado la paz es igual es igual todavía sigue lo de su ulti vale ok esta es la de ringhardt y ahora esta que creo que probar probar creo que también es otra de las que más se parece creo que se parecen realmente todos pero es que este es icónico y la y la widow también vale vale todo es igual vale yo los veo igual puede ser que sean diferentes pero yo lo veo igual es como ceniata vale a ver parece anda de de dos bolazos incluso cerca yo tengo que ver esto lo que quiero hacer un video es de tracer por ejemplo si si le vale justamente ella no pero si yo le doy aquí uno dos tres y cuatro tengo tengo que darle cuatro veces con quiero hacer un video de eso vale con cuatro puñetazos le doy y ahora si yo me pongo aquí cinco metros uno dos ceniata por ejemplo si que es bueno a la hora de hacer daño de cerca y los puños bueno en este caso la patada de él son uno dos tres y cuatro para poder matarlo pero también ceniata a la hora de curar veis mira como lo lento que va lo lento que cura el orbe veis y me gustaría así probar todos los support vale y ceniata yo lo veo igual si que veo su skin si que veo que es como si fuera su skin con la capucha pero realmente tampoco veo nada diferente vale bueno pues estas son todas las skins que la hemos visto ya digamos en esto de tiro esto me sigue sin cargar parece ser que son 2600 todo excepto el home 2400 no me carga me ha tocado hacer esto para poder entrar a esta pero bueno gente si lo he dicho si tenéis el xbox gamepass pues podéis podéis tener cosas gratis vale y el evento pues aquí lo tenéis mejor vale no nos dan ninguna screen simplemente títulos iconos y grafitis de hecho este es el único que me gusta este icono me parece muy gracioso pero bueno gente me despido de todos vosotros digamos este vídeo es simplemente informativo y a ver si han tocado hoy los parches no actualizaciones se añade de la cola de función por menú de partidas no competitivas se ha eliminado what que me han hecho a la cola abierta ahora los han puesto por función anda fíjate era el misterioso por cola de función ahora si yo le doy puedo elegir oye pues mira este toque está muy bien puedo hacerlo a cualquiera que sea a ciegas y después si quiero que sea una de héroes misteriosos que me vayan cambiando los personajes pues oye tío pues me gusta oye pues me gusta este cambio me gusta este cambio a ver que cambio han hecho más el parche y puedes crear partidos bueno ahora podemos crear partidos personalizadas de héroes misteriosos vale combate a muerte vale lo de combate a muerte que antes si recordáis también aparecía aquí parecían los dos un este arriba y este abajo y ahora está uy perdón que le he dado sin querer en arcade aquí está combate a muerte de hecho tengo que darle a esto tengo que también hacer algún vídeo también de estos de este tipo de arcade también traerlos al canal pero es que por lo general suelo jugar estos dos vale incluido el de los héroes misteriosos que estaba aquí el de justamente el de combate a muerte no lo he hecho no lo suelo hacer y ese y yo lo hice varias veces y me gustó pero no sé por no sé por por cosas de la vida vale lo del worldcraft estará desde el 17 al 30 de septiembre vale esas skins que hemos visto y bueno algo de competitivas puntos de competición 6 puntos de control bueno esto ya a ver a ver a ver a ver a ver espérate un momento espérate un momento que sí 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 ya lo acaban de nerfear ya bueno de hecho esto lo voy a hacer otro otro porque el tanque por ejemplo de diva me lo han su pasiva tío me lo han nerfeado también quitarle le han quitado eh a orisa también tío le han quitado bastante a todos arroz voy a tener que hacer espérate que a bastión también no me digas a casi también lo han tocado pero espérate que esto entonces no solamente son los tanques como leí en la página oficial que también están los DPS ¿veis? mira tío vuelve Hanson Hanson ya lo diré yo el que mata con una flecha tío ahora no me sale la palabra me cago en todo headshot ahora le da Hans otra vez headshot porque aquí sí que han aumentado el daño a él sí a ella no a Venture la han quitado que le han puesto a Moira más el daño ostras a a la Edweber también a Zenyatta tío esto lo vamos a ver más esto lo vamos a ver ya en otro vídeo más específico ¿vale? pero que sepáis que podéis bueno estará lo del Warcraft el evento hasta el 1 de octubre que es el 30 ¿vale? en 13 días es del día 3 de 17 y que sepáis que pues tenéis las skins que a mí no me aparecen pero están en la tienda ¿vale? están todas yo hasta que no me aparezca si realmente me quiero comprar una hasta que esto no me aparezca bien no voy a comprar ninguna que lo sepáis así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por ver por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me dais no sé si habremos llegado a los 1200 suscriptores aquí muchísimas gracias si hemos llegado y cada día somos más en la familia así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao